Tierra de piel Canta y no llora y la lluvia cae mordiendo Allí nací en las Pampas, tierra de viejos guerreros Que levantaron fronteras y al defenderla cayeron Que levantaron fronteras y al defenderla cayeron Ay, América va no un vida, que se agrande tu suelo Y que por tu vientre caminen unidos todos los pueblos Y que por tu vientre caminen unidos todos los pueblos Soy hijo del eterno sur, recupiado en edén ajeno He crecido cerca del mar contando flores y luceros Pero hoy la tierra nos pide la voz de los viejos tiempos Timbre de agua y de sol y queda rompiendo el cielo Timbre de agua y de sol y queda rompiendo el cielo Ay, América va no un vida, que se agrande tu suelo Y que por tu vientre caminen unidos todos los pueblos Y que por tu vientre caminen unidos todos los pueblos Y que por tu vientre caminen unidos todos los pueblos Aquí está pronta Qué por tu vientre caminen un cicdo